¿Qué es la compañía de Postobón? ¿Qué es la compañía de Postobón? La compañía de Postobón es un camino de lo que hoy es Postobón, una compañía de 115 años de existencia, ganadora de muchos premios y líder en el mercado colombiano. El 11 de octubre de 1904 nació la sociedad Posada y Tobón, dando paso así a un camino de éxito que le permite a Postobón ser la compañía que es hoy en día. Desde entonces, Postobón se ha posicionado como una compañía sólida, rentable, sostenible y con gran generación de valor. Es una compañía que siempre busca actuar con ética, transparencia y estar dentro del marco jurídico. Y debido a esto, la compañía diseñó un sistema de gobierno corporativo enfocado en prevenir y mitigar todos los riesgos posibles de corrupción. Es por esto que Postobón hace parte del grupo de las 15 compañías con mejor reputación en Colombia y hace y tiende a ser una de las más admiradas por los colombianos. Pero la historia de Postobón también se vio manchada por la historia de Colombia y sus incidentes. En la década de 1900, nadie pensaba en desarrollar una industria de este tamaño, debido a que por la guerra de los mil días y una crisis económica profunda, era un poco arriesgado generar una industria. Pero sin embargo, esto impulsó a la compañía al éxito. Al crearse Postobón, la mayoría del mercado se volvió hacia ellos y tuvieron una gran acogida. Se viralizó la vida y se empezó a comercializar en todo tipo de establecimientos. También, durante los 70 y los 80, los mecanismos de distribución en el país eran precarios. La gente seguía repartiendo sus productos en mulas y canastas. Y es aquí donde Postobón vio una oportunidad y se metió en la distribución. Es por eso que estos años fueron fundamentales para la compañía y para el país. Postobón impulsó el país a cambiar la forma en cómo distribuía sus productos. Y es por esto que los camiones de Postobón son tan emblemáticos, ya que generaron un impacto positivo en la economía del país. Pero no todo a lo largo de la historia ha sido color de rosas. A finales de los 90 llegaron las dificultades. Con las crisis económicas y la recesión económica de los finales de los 90, la compañía se endeudó apoyando los proyectos de la organización Ardila Luli. Y es por esto que Postobón empezó a generar a tener muchos problemas, por la crisis de Coltejer. Estas circunstancias hicieron que Postobón tuviera una deuda de 700 mil millones, mientras que sus ingresos eran de solo 600 mil millones. Y para superar esta dura etapa, dentro de la historia de la compañía, tuvo que tomar medidas drásticas. Reestructuró la deuda 7 años, vendió León a Bavaria y empezó a ejecutar un estricto plan de optimización de costos y un agresivo plan comercial y de mercadeo, que le dieron un nuevo aire a esta compañía. El primer producto en la historia de Postobón lo creó Valerio Tobón. Este producto es conocido como Cola Champaña. Cola Champaña fue una innovación para su época. Como el producto fue tan exitoso, los pactos comerciales que Postobón logró concertar la ayudaron a incrementar su producción, impulsando a la empresa en sus primeras etapas. Después de este producto, vinieron muchos hits más. Además de los productos mencionados anteriormente, en 1980 llega otro punto crítico para la historia de Postobón. Este año una compañía adquiere los derechos para producir bebidas como Ginger Ale, Pepsi, Canada Dry y Agua Tónica. Aunque en 1980 se tomó un paso grande, Postobón no paró ahí. En 2002 se adquirieron los derechos para distribuir Gatorade y en 2006 se adquiere a Tutti Frutti, quedando como líder en el mercado de bebidas a base de jugos. Postobón es una de las empresas pioneras de su sector. Esto lo podemos ver desde sus comienzos. En la época de los 90 las bebidas eran importadas de países como Inglaterra. Esto siguió así hasta después de la guerra de los mil días. Un joven llamado Valerio Tobón cambió el sector por completo cuando se aventuró a imitar estas bebidas traídas del Reino Unido. Además de ser la primera empresa colombiana en producir bebidas, Postobón ha influenciado a su sector de otras maneras. Primero, Postobón es de las primeras empresas que se enfoca completamente en las preferencias del consumidor. Lo anterior lo podemos observar con Agua Cristal en 1917, donde revolucionó el sector por completo por su tecnología por delante de la competencia. Segundo, la creación de bebidas únicas y diferentes. En Postobón se valora mucho la investigación de nuevos sabores. Por eso, a través de los años ha producido productos como la manzana Postobón, que lleva más de 60 años en el mercado. Por último, la empresa se ha enfocado en bebidas con base de jugos. Esto le ha resultado muy rentable, como otras empresas del mismo sector realizaron este potencial, se unieron a Postobón, cambiando el sector de las bebidas completamente. La empresa perduró en el tiempo por más de 100 años, lo cual significa que debe estar haciendo algo bien. En su recorrido ha tomado las decisiones correctas y se ha destacado por su innovación. La confianza ha sido un factor determinante para la misma, especialmente en temas de preventas y pactos que ha tenido en sus últimos años. Cabe destacar que se han enfocado en tener 100% de cobertura nacional, como mencionado anteriormente. Consideramos que en temas internos logró sus objetivos a través de la función con Lux S.A., teniendo buenos directivos, sacando productos innovadores al mercado y teniendo una buena línea transparente. En términos de sostenibilidad, se busca tener un equilibrio entre lo económico, social y ambiental. Para poder llevar esto a cabo, cuenta con una gran variedad de programas, de los cuales nos enfocaremos en Hit Social y Mi Pupitre, ya que nos parecieron los más cautivadores e interesantes. Hit Social, un hombre que hace una analogía ante el Hit, al cual nos referimos cuando la sacamos del estadio, y Hit, que es el producto, es un programa con el objetivo de involucrar a los pequeños productores rurales. Postobón les compra el 80% de la cosecha, sin importar que sus precios no son competitivos en el mercado, con el propósito de incentivar la producción industrial de la fruta, el cual tiene un impacto económico y social, donde alrededor de 1.200 familias se apoyan al programa. Aparte de esto, la empresa se suscribió a un pacto completamente voluntario que busca el mejoramiento del aire, el cual hizo en conjunto con instituciones públicas y otras compañías. El objetivo principal es minimizar las emisiones de CO2, donde las empresas se comprometen a una serie de condiciones, como por ejemplo renovar los vehículos de mayor antigüedad. Aparte de esto, vemos el programa Mi Pupitre, que se enfoca en la educación de los colombianos. Lo que hace este es mejorar las condiciones mobiliarias usando materiales reciclables, como lo es el Tetra Pak, donde vemos que hay una combinación entre la sostenibilidad social, ambiental y económica. ¡Gracias!